Bienvenidos a la unidad número 4, Época Independentista y Federal de Honduras. Tema número 1, Causas externas e internas de la independencia americana. Vamos a ver algunas causas de tipo externa y causas de tipo interna. Entre las causas de tipo externa están las siguientes. Número 1, la independencia de Estados Unidos. No cabe duda que la independencia de Estados Unidos marcó un hito a nivel de todo el continente. Eso incluso llegó hasta Francia. En Francia se van a inspirar incluso en la independencia de Estados Unidos para poder hacer lo que sería posteriormente la toma de la Bastilla y la Revolución Francesa. Así que el paradigma de independencia que provocó Estados Unidos se volvió para todos los demás un ejemplo a seguir. Las tertulias políticas. Cuando nos referimos a tertulias políticas, el término proviene del nombre de un famoso cristiano de los primeros siglos, siglo II-III, que es V Septimio Florente Tertuliano. Se supone que cometió herejías y razón por la cual sus obras fueron proscritas, pero aún así hubo personas que seguían leyendo a tertuliano y a sus reuniones les terminaron llamando las tertulias. De esa práctica viene la tradición de referirnos con tertulia a la reunión secreta de hombres o de mujeres que se reúnen para comentar obras que han sido consideradas censuradas o también para discutir temas de carácter político, económico, religioso, que no es de dominio público. Y pues de estas tertulias políticas proceden la mayoría de pensadores que van a levantar obviamente el vuelo de la independencia en América porque se van a reunir a leer obras de los filósofos renacentistas, específicamente los enciclopedistas y los ilustrados que van a traer un mensaje novedoso porque era un mensaje contra el absolutismo francés, contra el tema de la esclavitud, la desigualdad de los hombres y pues también la enseñanza de que el hombre puede volver a realizar una discusión social sobre el status quo para evitar obviamente que sigan las cosas como van. Y esto va a originar obviamente el gusto de las masas de escuchar a aquellos que discurrían o explicaban las obras de estos filósofos como el famoso Danton en Francia. Pues de estas tertulias es que nace la discusión de pensamiento que va a generar pues el disgusto entre los criollos en América y que pues van a obviamente estar inspiradas en las obras y pensamientos de estos grandes filósofos. Por tanto habría que ver la enciclopedia como una de las causas también, la tercera causa y agregar también la ilustración ya que va de la mano el movimiento enciclopedista con el movimiento de los ilustrados. Y algunos de los pensadores importantes de Francia que van a conllevar primero la revolución francesa y que servía como un fenómeno también para impulsar la independencia en América pues tenemos pensadores como Jean-Jacques Rousseau quien motivaba pues a restablecer un pacto, un pacto social, un contrato social así se llama una de sus obras más importantes pero también escribió en contra de la desigualdad de los hombres por lo cual en la obra llamada El origen de la desigualdad de los hombres Este tipo de pensamiento va obviamente a generar en la población el disgusto social por la gran brecha que existía entre la clase rica y la clase pobre hombres como François-Marie Aurette Voltaire o Voltaire como decían popularmente que fue uno de los pensadores pues en contra primero de la visión histórica de los sucesos humanos desde el punto de vista religioso va a ser uno de los principales críticos de la parte religiosa sobre todo de San Agustín y va a proponer más bien la tolerancia el tema de empezar a alivianar algunas estructuras por ejemplo el de la esclavitud que no estaba necesariamente en contra de la esclavitud porque también se beneficiaba económicamente de ello pero sí establece que hay que cambiar el método es decir, no es tanto el tema de si debe o no debe haber esclavitud sino el trato que se le debe dar al esclavo por así decirlo sería casi como el principio de la servidumbre lo que viene a establecer Voltaire está el otro que es de Jean-Lerrand d'Adenberg que es un famoso matemático también experto en ecuaciones diferenciales y que va a intentar también explorar el tema del materialismo es un materialista por lo cual se opone por completo a la visión metafísica y religiosa y este pensamiento pues va a tener un impacto también en contra de la actitud bueno, en la actitud de la gente en contra de la iglesia el pensamiento de Denis Diderot ¿verdad? otro famoso antimetafísico que también va a aportar grandes obras y que además se desenvolvió en la parte matemática siguiente causa la revolución francesa sabemos que la revolución francesa no fue un fenómeno de un solo año fueron 10 años por lo menos hasta establecer la asamblea nacional constituyente que daría origen a la república francesa pero originalmente pues fue un fenómeno que ocurrió en 1789 con la toma de la Bastilla que era un antiguo campamento, regimento donde habían incluso presos políticos donde había armamento donde estaban la mayoría de soldados y pues la toma de la Bastilla implicó pues un golpe duro al gobierno francés por lo cual poco a poco se van haciendo del poder ya llevaban semanas, meses pues discutiendo en las calles ¿verdad? haciendo revolución en la calle así que eso fue una olla de presión que poco a poco se fue pues inflacionando al grado de explotar y esto generaría pues lo que llamamos hoy revolución francesa el pensamiento de la revolución francesa serviría también como paradigma para los independentistas americanos y hay que destacar por la importancia que tuvo para la humanidad entera porque en realidad establecieron no solamente el derecho a establecer un nuevo gobierno sino también los derechos básicos ¿verdad? derechos hoy en día considerados inalienables del ser humano libertad, igualdad y fraternidad todo comenzó en 1789 y hasta para 1815 pues se tenía un buen trayecto hasta que aparece Napoleón Buenaparte ¿verdad? y hay una etapa napoleónica del 99 a 1815 que va a generar una especie de imperio ¿verdad? se va a declarar emperador francés y va a tener un poder tan grande que hasta como hemos visto en los videos anteriores pues tuvo un impacto hasta en España ¿verdad? imponiendo a su hermano a José I como emperador o como rey de España aquí aparecen dos personajes importantes de la revolución francesa que es George Jacques Danton ¿verdad? Jorge Jacobo Danton y Maximiliano Robespierre que son los principales ideólogos de la revolución francesa en el caso de Danton sería pues la visión utópica la visión mejor dicho filosófica de esta revolución es el político pues es el político que mueve a las masas con sus discursos mientras que Maximiliano Robespierre es más a la práctica es decir es el encargado de la parte militar que pudieron organizar para poder hacerse del poder destacar lo interesante de la historia de ellos dos es que al final los dos terminan siendo pues muertos como mártires de la revolución primero Robespierre fue acusado de traición por lo cual Danton tuvo culpa en ello y le dan muerte a Robespierre y por último Danton también va a ser considerado cuando se descubre todo lo que pasó que fue que se había vendido a ciertos poderes de nobles y por eso volvieron mártires a Robespierre también Danton cayendo bajo el poder de la guillotina así que el arma que les sirvió a ellos para poder hacerse del poder y generar el terror que provocó obviamente mantenerse al lado de la asamblea y no a favor de los nobles terminó siendo pues el arma que acabó con la vida de ambos y no olvidemos pues los valores de la libertad fraternidad e igualdad que establecieron y que originaría la declaración universal de los derechos del hombre también siguiente causa la independencia de México y los países sudamericanos México se independiza en 1810 y a partir de ello pues todos los países sudamericanos van a empezar a seguir el procedimiento pues de generar esta libertad en contra del imperio o el reino español en 1810 se da la independencia en México en Argentina en 1816 en Chile en 1818 en la Gran Colombia en 1819 aparecen las grandes batallas y luchas de libertad en 1821 en la zona del Perú y América Central en 1821 también ahora veamos las causas internas que conllevaron al nacimiento de los estados nacionales número uno el abandono de las ciudades coloniales al relajarse el poder español esto provocó también el desinterés de los criollos en América Latina pero también provocó el desinterés de la clase indígena que también se van a volver a su vida rural van a empezar a abandonar los pueblos y van a dedicarse mejor a subsistir porque había caído pues en un empobrecimiento número dos el empobrecimiento criollo una vez que los indígenas se vuelven a su estado pues natural de vida rural el criollo pues también pierde mano de obra le toca que pierde la estructura militar fuerte que tenía se debilita se divide se reparte en intereses y esto pues hace que todo el sistema estatal pues también caiga por lo cual los gobiernos se volvieron más difíciles de gobernar y esto provocó pues la falta de una buena administración que llevó pues al empobrecimiento de algunos de los criollos siguiente los editoriales sobre todo los medios de comunicación como los periódicos sirvieron de mucho en esta imagen están viendo pues el periódico famoso de nuestro prócer José de Silvio del Valle el amigo de la patria siguiente causa las tertulias públicas y la incertidumbre la imagen es de las pláticas y tertulias públicas que hubo en Argentina ese tipo de dinámica de que la gente se iba a la plaza igual que en la revolución francesa se fueron a la plaza frente a Notre Dame pues también en América frente a los diferentes palacios hubo aglomeración de gente pues rodeando a la gente que manejaba la política brindándoles apoyo se dice por ejemplo que cuando don Pedro de Molina estaba en palacio en Guatemala para la firma de la acta independencia su esposa estaba afuera pues moviendo las masas es decir metiéndole un poco de leña de entusiasmo al pueblo para que no se durmiera la causa de la independencia así a ese grado de compromiso pues todas las familias las lecturias públicas y la incertidumbre también generó pues el nacimiento de algunos próceres de algunos hombres que van a impulsar la revolución que van a impulsar obviamente cada una de las causas de independencia en América y entre ellos pues está obviamente América del Norte poniendo el ejemplo con George Washington en América del Sur está Francisco Pizarro está Simón Bolívar está el padre Hidalgo y el padre Hidalgo de México y el padre José Matías Delgado en El Salvador para mencionar algunos hay muchísimos más muchísimos más pero para ir mencionando ya algunos nombres siguiente causa el relajamiento de los peninsulares los que venían de España en nombre de la corona también se van a empezar a relajar al no tener obviamente el patrocinio económico de la corona porque la corona llegó un momento en que sentía que era más el gasto que el logro económico que obtenía de América por esa razón se desentendieron y estaban más preocupados por la economía allá que por la economía americana así que también los mismos peninsulares van a empezar a sentir este abandono de parte de la corona el surgimiento de procesos independentistas para mencionar otros nombres ligados a los que anteriormente mencioné pues aquí tenemos algunos guatemaltecos un hondureño tenemos algunos nicaragüenses españoles incluso costarricenses que sirvieron como pues personas que van a impulsar obviamente la revolución de independencia en este caso pues está Mariano Galvez por Guatemala Pedro de Molina José Cecilio del Valle el padre Antonio Larrazábal Manuel José Arce por el lado de Salvador los tres hermanos sacerdotes que es el padre Manuel Aguilar padre Nicolás Aguilar y el padre Vicente Aguilar están por Guatemala José Francisco Córdoba Mariano Beltranena Miguel Larreinaga José Simón Cañas José de la Barre Larrave perdón de Larrave Juan Manuel Rodríguez Santiago Celis Pedro Pablo Castillo por el lado de El Salvador Mariano de Larrave el padre José Matías Delgado José Lorenzo de Romaña que era un español pero que apoyó la causa Gabino Gainza que va a terminar siendo el primer líder mejor dicho escogido por la Asamblea Constituyente después de la independencia es decir el primer líder político que va a quedar para la federación José Francisco Barrundia Domingo Antonio de Lara y el padre Tomás Ruiz como pueden ver la participación de la iglesia fue realmente clara ¿verdad? solamente en esta imagen tenemos a 1, 4, 5, 6 6, 7 sacerdotes 7 sacerdotes entre los padres de la independencia son considerados próceres en sus países por lo cual hay que considerar que no toda la iglesia estuvo a favor de la corona no toda la iglesia alguna tuvo que algunos quizá resignarse otros quizá adaptarse ¿verdad? al nuevo cambio y otros pues motivados como el caso de José Matías Delgado que realmente estaba muy motivado por la independencia y quiero terminar con la frase de Simón Bolívar dice él no somos europeos no somos indios sino una especie media entre los aborígenes y los españoles americanos por nacimiento y europeos por derechos nos hallamos en el conflicto de disputar a los naturales los títulos de posesión y de mantenernos en el país que nos vio nacer contra la oposición de los invasores españoles así nuestro caso es el más extraordinario y complicado con esta frase Simón Bolívar expresa que ya se consideran una nueva clase no son ni indio ni peninsular sino que una nueva clase social que necesita su propia autonomía su propia libertad y eso mismo van a ver los procedes de Centroamérica ¿verdad? que van a buscar la independencia también no solamente de España sino de cualquier otro país que intente tener hegemonía sobre Centroamérica desgraciadamente esa actitud de buscar la soberanía de los países la estamos perdiendo cada vez más por cierto este es el retrato ya restaurado de Simón Bolívar que a muchos del pueblo venezolano no les gustó ¿verdad? les gustaba más la otra imagen que es esta que era más popular y que dicen se parece mucho más de hecho los grabados pues demuestran que sí tiene un poquito más de parecido que la nueva imagen que había mandado hacer Hugo Chávez el acta de independencia de 1821 este acta de independencia que ustedes ven aquí en el fondo de pantalla esta imagen es la primera página del acta de independencia miren la manera como colocaban la fecha septiembre 14 del 1821 no ponían 1800 sino que del 1821 y aparecen los sellos obviamente de las constitucionales el acta de independencia ya veremos quien la redacta y veremos el contenido de esta misma acta aquí quiero mostrarles en alguna serie de imágenes lo que es el acta que tenemos en la universidad autónoma de Honduras que se supone que lo tienen ellos ¿verdad? y que ha sido digitalizado por el departamento de UDI UDICRA y al otro lado a la par está una copia mucho más limpia mucho más protegida que la que está en el archivo general o archivo nacional de Guatemala al parecer se hicieron copias de esto obviamente los llamados pliegos de independencia y fueron enviados a las diferentes provincias pero en Guatemala la tienen muchísimo más claritas me gusta más la del lado derecho aunque la del lado izquierdo se ve más épico eso sí, claro que se ve más como para decorar pero en la derecha está mucho más como para intentar entender la letra y quiero mostrarle las demás páginas son varias páginas en total son siete ¿verdad? este es el archivo de Lonay y el archivo general de Guatemala aquí pueden ver otra de las imágenes ¿verdad? hay un detalle en esta parte voy a señalar permítanme voy a señalar esta parte específicamente aquí me gusta que subrayaron viva la independencia ¿verdad? aquí en esta partecita no sé si la lograron ver bien voy a resaltarla mejor así viva la independencia es el entusiasmo de letra de él por lo cual es un poquito difícil leerla hermosa a la vista pero para leerla hay que tener muy buen ojo y entender los caracteres de su propio estilo hasta el folio que tiene folio número 4 de 7 hasta el numeral 10 mientras que en el archivo si están incluso está la hoja de la firma de quienes firmaron el acta de independencia ¿verdad? ahí podemos leer los nombres y hay una polémica respecto a los nombres que aparecen acá ya les voy a mencionar ese detalle bien es un deber patriótico haber leído siquiera una vez el acta de independencia por lo cual los que ya lo leyeron o ya la conocen o la han escuchado y conocen los detalles del acta pueden perfectamente adelantar este video hacia la siguiente parte de contenido sin embargo para los que no la han leído jamás pues la vamos a leer a continuación pueden llevar a lectura junto conmigo acta de independencia 14 de septiembre de 1821 de conformidad con lo expuesto por la excelentísima diputación provincial y al efecto pásense inmediatamente los oficios correspondientes Palacio Nacional de Guatemala 15 de septiembre de 1821 siendo públicos e individuales los deseos de independencia del gobierno español que por escrito y de palabra ha manifestado al pueblo de esa capital recibidos por último el correo de diversos oficios de los ayuntamientos constitucionales de Ciudad Real Comitán y Tuxtla en que comunican haber proclamado y jurado dicha independencia y excitan a que se haga lo mismo en esta ciudad siendo positivo que han circulado iguales oficios a otros ayuntamientos determinados de acuerdo con la excelentísima diputación provincial que para tratar de este asunto tan grave se reuniesen en uno de los salones de este palacio la misma diputación provincial el excelentísimo señor arzobispo los señores individuos que diputasen la excelentísima audiencia territorial el venerable señor Din y cabildo eclesiástico el excelentísimo ayuntamiento el MJ claustro el consulado y colegio de abogados los prelados regulares jefes y funcionarios públicos congregados todos en el mismo salón leído los oficios expresados discutido y meditado detenidamente el asunto y oído el clamor de viva la independencia de un pueblo que se veía reunido en las calles plaza patio y corredores y antesala de este palacio se acordó por esta diputación e individuos del excelentísimo ayuntamiento que siendo la independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el congreso que debe formarse el señor jefe político la mande a publicar para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo uno que desde luego se circulen oficios a las provincias por correos extraordinarios para que sin demora alguna se sirvan proceder a elegir diputados o representantes suyos y estos concurran a esta capital a formar el congreso que deba decidir el punto de independencia y fijar en caso de que en caso de acordarla la forma de gobierno y la ley fundamental que deba regir dos que para facilitar el nombramiento de diputados se sirvan a hacerlo las mismas juntas electorales de provincia que hicieron o debieron hacer las elecciones de los últimos diputados a cortés tres que el número de estos diputados sea en proporción de uno por cada 15 mil individuos sin excluir de la ciudadanía a los originarios de África que las mismas juntas electorales de provincia teniendo presente los últimos censos se sirvan determinar según esta base el número de diputados o representantes que deban elegir cinco que en atención a la gravedad y urgencia del asunto se sirvan hacer las elecciones de modo que el día primero de marzo del año próximo de 1822 estén reunidos en esta capital todos los diputados que entre tanto no haciéndose novedad en las autoridades establecidas éste sigan ejerciendo sus atribuciones respectivas con arreglo a la constitución decretos y leyes hasta que el congreso indicado determine lo que sea más justo y benéfico siete que el señor jefe político brigadier don gabino gaínza continúe con el gobierno superior político y militar y para que éste tenga el carácter que parece propio a las circunstancias se forme una junta provisional consultiva y de los señores don miguel de la reinaga ministro de esta audiencia don jose del valle auditor de guerra marqués de aicinena doctor don jose valdez tesorero de esta santa iglesia doctor ángel maría candina y licenciado don antonio robles alcalde tercero constitucional el primero por la audiencia de la provincia de león el segundo por la de comayagua el tercero porque exaltenango el cuarto por sorolá y chinaltenango el quinto por son sonate y el sexto por ciudad real de chiapas ocho que esta junta provisional consulte al señor jefe político en todos los asuntos económicos y gubernativos dignos de su atención nueve que la religión católica que hemos profesado en los siglos anteriores y profesaremos en lo sucesivo se conserve pura e inalterable manteniendo vivo el espíritu de religiosidad que ha distinguido siempre a guatemala respetando a los ministros eclesiásticos seculares y regulares y protegiéndolos en sus personas y propiedades diez que se pase oficio a los dignos prelados de las comunidades religiosas para que cooperando a la paz y sosiego que es la primera necesidad de los pueblos cuando pasan de un gobierno a otro dispongan de que sus individuos exhorten a la fraternidad y concordia a los que estando unidos en el sentimiento general de la independencia deben estarlo también en todo lo demás sofocando pasiones individuales que dividen los ánimos y producen funestas consecuencias once que el excelentísimo ayuntamiento a quien corresponde la conservación del orden y tranquilidad tome las medidas más activas para mantenerla imperturbable en toda esta capital y pueblos inmediatos doce que el señor jefe político publique un manifiesto haciendo notorios a la faz de todos los sentimientos generales del pueblo la opinión de las autoridades y corporaciones las medidas de este gobierno las causas y circunstancias que lo decidieron a prestar en manos del señor alcalde primero a pedimento del pueblo el juramento de independencia y fidelidad al gobierno americano que se establezca que igual juramento presten la junta provisional el excelentísimo ayuntamiento el excelentísimo señor arzobispo los tribunales jefes políticos y militares los prelados regulares sus comunidades religiosas jefes y empleados en las rentas autoridades corporaciones y tropas de las respectivas guarniciones catorce que el señor jefe político de acuerdo con el excelentísimo ayuntamiento disponga la solemnidad y señale el día en que el pueblo deba hacer la proclamación y juramento expresado de independencia quince que el excelentísimo ayuntamiento disponga la acuñación de una medalla que perpetúe en los siglos en la memoria del quince de septiembre de mil ocho ciento veintiuno en que guatemala proclamó su feliz independencia dieciséis que imprimiéndose esta acta y el manifiesto expresado se circule a las excelentísimas diputaciones provinciales ayuntamientos constitucionales y demás autoridades eclesiásticas regulares seculares y militares para que siendo acordes en los mismos sentimientos que ha manifestado este pueblo se sirvan a obrar con arreglo a todo lo expuesto diecisiete que se cante el día que designe el señor jefe político una misa solemne de gracias con asistencia de la junta provisional y de todas las autoridades corporaciones y jefes haciéndose salvas de artillería y tres días de iluminación y en esta última página no la voy a leer porque es donde están los nombres de los que firman el acta de independencia hay una discusión interesante que veremos a continuación respecto no solamente al contenido del acta sino también a los firmantes vamos a sintetizar el acta de independencia de la siguiente manera vemos que los involucrados son representantes de los grupos de poder por tanto no es una independencia del indígena es una independencia de la clase criolla respecto al imperio español segundo no hay participación popular en este sentido la gente está afuera la gente del pueblo adentro solamente están ex magistrados de la colonia intendentes están capitanes están ex regidores están todos los que estuvieron obviamente en el proceso colonial el mismo José de Silvio del Valle había ocupado muchísimos cargos coloniales tres es una revolución de arriba hacia abajo de la gente que tenía poder le quiere quitar el poder que estaba más arriba todavía en este caso a la corona pero no llega el poder hasta el pueblo esto va a ser hasta posteriormente la federación empieza a funcionar y empezarán obviamente a caer incluso los mismos sistemas federales y empezará el tema de las repúblicas hasta ahí empezará el pueblo a participar un poco pero inicialmente fue de la clase criolla nada más eso es una remisión por tanto del poder para seguir explotando al pueblo no hubo realmente una lucha por el pueblo era más bien con el pueblo verdad y para con el pueblo es decir para poder ayudarle supuestamente al pueblo pero el poder queda en manos siempre de la gente que estaba allá en los grupos de poder no se altera en el sistema legal las mismas leyes coloniales de hecho se le aconseja a los antiguos funcionarios que mientras no se elijan a los diputados sigan todavía con el sistema que ya había con las mismas leyes decretos y constituciones hasta que la asamblea que se elija obviamente decida la nueva constitución las nuevas leyes y los nuevos elementos para que sea una sociedad cada vez más justa 6 da a conocer la falta de madurez política y administrativa el simple hecho de que no hubiese diputados por cada una de las provincias en esa reunión ya implica que no estaban listos todavía tienen que ir a elegir primero para después tomar la decisión y tenían que tomar todavía el censo para poder saber porque dice que por cada 15.000 habitantes había que elegir a un diputado que sería el que representaría pues al pueblo y a la cámara se imaginan en aquel momento ponerse de acuerdo con tal 15.000 ciudadanos ¿verdad? eso no era un proceso nada fácil para poder llegar a hacerlo y lo interesante que ya veremos más adelante es el tema de los africanos de los descendientes africanos se propicia el mantenimiento de la religión católica numeral 9 9 y 10 ¿verdad? ahí menciona el tema de la protección de la iglesia ¿verdad? eso es para evitar que como ya había influencia de la colonia inglesa y traían el protestantismo ¿verdad? que apenas tenía que 200 300 años de existir entonces no querían cambiar obviamente el sistema religioso estaban conformes con el conservar la religión católica porque era suficiente el mensaje evangélico que traía obviamente la iglesia con su método de evangelización y les pareció suficiente sostenerlos y cuidarles y además le van a pedir a la iglesia que sean los promotores de la paz promotores de la concordia para evitar un levantamiento realmente popular y que ahí sí sería un grave problema porque si el pueblo se llegase a levantar sin contar con las autoridades existentes algunos que no estaban de acuerdo con la independencia pues podrían perfectamente contrarrestar esa sublevación y llevar obviamente al pueblo a sufrir entonces eso es lo que quieren prevenir que vaya a haber una pérdida de vidas humanas en este caso dos aspectos que demuestran la superación del estatus colonial estos dos elementos son muy importantes primero la democracia representativa prometen que va a haber representación de todas las diputaciones de todos los ayuntamientos eso es importante para poder lograr realmente un poder popular y que buscará realmente con fines democráticos esta democracia representativa que permitiría obviamente tomar las mejores decisiones y escuchar la voz del pueblo también era importante obviamente este sistema era una práctica democrática muy buena desgraciadamente pues como ya el sabio Valle lo va a anunciar no todos los que por democracia logren el poder van a ser idóneos de hecho ya vamos a hablar un poco acerca de ello dos un futuro gobierno sin discriminación de raza cuando leímos el fragmento que dice sin discriminar a los africanos eso sinceramente cuando uno lo lee cuando uno lo lee y siente ese afán histórico de entender este fenómeno realmente como que sentimos sentimos realmente el gusto de ver a estos hombres construir una patria una federación justa donde se le da la libertad al africano y donde se le reconoce como digno también de formar parte de la población verdad a la cual tenía que beneficiar toda la estructura federal ese elemento es importante de resaltarlo miren que en Estados Unidos llegó hasta Abraham Lincoln todavía el poder político y hasta ese momento empezó a darse libertad a los africanos verdad y antes de Abraham Lincoln la esclavitud era el pan de cada día aún después de George Washington es decir que el esclavismo estadounidense cayó muy tardíamente en América cayó de inmediato en 1821 se firma esta acta verdad y se promete ya que en la asamblea constituyente siguiente se tomará las decisiones y leyes considerando el voto también de la gente que es africana es importante resaltar ese detalle quienes firmaron el acta de independencia veamos ahora esta pequeña polémica que quizá no es tan polémica pero es bien interesante quiero mencionar que hay cuatro fuentes del acta de independencia la primera fuente es guatahistoria.com del licenciado Fernando Molinedo que es profesor de historia y él expone él coloca ahí bueno lo que dice la historia del acta pero también nos regala el acceso a los facsimiles de cada una de las páginas de los siete folios es la que está en el lado izquierdo que se ven siete con fondo celeste el acta original que está en el archivo general de Guatemala la segunda fuente está en blogs de la UNA ahí aparecen también estos mismos facsimiles se miran un poco más de terigrados como lo hemos visto lo que le da un atractivo a mí realmente me gustan los pergaminos por lo cual me gusta más este lado de la UNA porque realmente se ven más como históricos pues los otros se ven muy bien cuidados pero por la belleza histórica pues realmente estos me gustan mucho pero desgraciadamente la UNA solo nos ha regalado cuatro hasta el numeral número diez así que no tenemos la página de la de numeral once al diecisiete ni tampoco tenemos la página de las firmas y hay otra fuente siempre la UNA que es la transcripción que son las capturas que yo mostré la transcripción de esta acta que también pueden obtenerla en esta segunda URL estas son las tres primeras fuentes pero también quiero hablar de una cuarta fuente que me parece también muy importante bien ya el contenido de esta clase pues prácticamente ha terminado pero quiero que me acompañen en esta pequeña travesura es una travesura histórica es tratar de indagar quienes son los que firman en esta acta y es porque ocurre un problema José de Silvio del Valle en esta copia que les muestro no aparece la firma de él y la razón de no aparecer su firma no es muy clara sin embargo hay otra acta en la que se aparece que siempre es la misma acta de 1821 pero están en dos ubicaciones distintas entonces quiero que vean lo siguiente los que firmaron en el acta original está Gabino Gainza que va a quedar electo como jefe de gobierno está Pedro Antonio de Molina y Mazariegos que él se llama Pedro José Antonio de Molina por eso la firma de él tiene un Pedro al inicio Pedro de Molina o P de Molina Mariano de Beltranena y Llano está José Mario Calderón cuya firma me parece fabulosa porque al final de la letra N tiene una especie como de laberinto caligráfico vean la parte de abajo de la letra N José María Matías Delgado que es el sacerdote que es tío de Manuel José Arce está Manuel Antonio de Molina que es por este señor si me costó ¿por qué? porque pensé y voy a retroceder un poquito para ver la firma de Matías Delgado cuando puse la de Matías Delgado me fijé que abajo seguía otra aparecía firma pero a la vez notaba que la letra M la hacían casi igual entonces dije ¿será que él puso algún cargo que tenía el padre Matías? y porque la letra A de Anno de Antonio aparece como que fuera HNO hermano entonces yo decía ¿será que él puso hermano de alguna congregación? pero no es que Manuel Antonio de Molina él firmaba Manuel Anno de Molina ¿verdad? fea la forma de firmar pero así lo ponía Mariano Antonio de la Rave ¿verdad? que aparece ahí el otro pariente de él José Antonio de la Rave Isidoro Valle y Castriciones Mariano de Aysineni y Piñol Pedro de Arroyave y los dos secretarios que son José Lorenzo de Romaña y José Domingo Diegues ¿verdad? que están ahí que firma Lorenzo de Romaña y Domingo Diegues bonita la firma de los dos secretarios tenían una cariografía estupenda también ¿verdad? y José Silvio del Valle entonces ¿qué pasó? pues no la firma en este preciso momento porque él no era delegado él fue el auditor de guerra nada más en época colonial también y en este caso era el redactor del acta quizá después quedaron pendientes de que él iba a agregar su firma pero quizá por una cuestión legal para ese preciso momento él no podía firmar el acta la firmará posteriormente de hecho voy a mostrar más adelante otra acta solo firmaron entonces los cuatro miembros del ayuntamiento constitucional los miembros de la diputación provincial el secretario de gobierno y el jefe electo don Pedro de Molina que aparece ahí en color negro pues no sabía exactamente qué cargo ocupaba en este preciso momento de la historia solo sé que estuvo encargado de la parte del periodismo es decir que fue uno de los más acérrimos motivadores de la independencia pero un cargo específico no sabría indicarles para este año 1821 y 1822 qué cargo habrá tenido él para cuando firme el acta este del acta original está en el archivo nacional de Guatemala Valle no firmó y ni Antonio Rivera Cabezas también que se supone está numerado pero tampoco firma este acta esta sería la firma de José de Siglo del Valle si él hubiese firmado vean que al final de Valle hacía una especie como de caligrafía también ahí medio geométrica ahora bien la transcripción del acta según la universidad autónoma del procesamiento digital técnico universitario documental menciona a Valle y eso me llamó muchísimo la atención porque el acta anterior no tiene a José Cecilio en Guatemala y en Honduras sí lo he mencionado en la transcripción del acta lamentablemente la UNAM como les digo no pude encontrar yo la página donde están todas las firmas pero sí encontré una que coincide con lo que tiene la UNAM que es la foto del archivo general de Centroamérica el archivo general de Centroamérica o ACCA que son los que se encargan de tener también mucha documentación colonial y también federal y ahí sí podemos ver las siguientes firmas los firmantes en esta página son los siguientes Gabino Gainza Miguel Larreinaga José Cecilio del Valle que aparece ahí el marqués de Aicinena Luis Antonio Robles Ángel María Candina está Manuel Antonio de Molina José Antonio Larrave José Valdés Mariano Beltranena Mariano de Larrave está José Mariano Calderón José Matías Delgado y abajo hay más firmas lo que pasa es que se ven apenas la parte de arriba no pude conseguir una hoja completa pero se supone que aparece también Isidoro de Valle y Castriciones y aparece Mariano de Aicinena así que en esta sí aparecen los que fueron mencionados en el acta de la Universidad Autónoma por lo cual y están en el orden que también podemos leerlo ahí esa curiosidad es interesante que hayan dos pliegos el pliego guatemalteco que según dicen algunos incluso que critican el hecho histórico que ese acta no es oficial y por tanto no es legal sino que el acta legal es esta que tiene la firma de José de Silvio del Valle pues es una cuestión de discusión a mí me parece que simplemente fue que quizá más adelante le pidieron a él que firmara o quedaron pendientes de poner la firma por alguna razón por algún motivo pero me parece que las dos actas tienen el mismo contenido así que ambas son valiosas para la historia están abajo no es apreciar en la imagen la firma de los últimos dos que están en color anaranjado una curiosidad histórica es que en el folio número 4 del acta tanto la que está en Guatemala como la que tiene la UNA hay un error de dedo en este caso José de Silvio del Valle que es el redactor olvidó colocar el numeral 9 es decir se saltó del 8 al 10 eso es un error interesante pero bueno es una simple curiosidad natural sobre la velocidad de bloc de bloc está es un error de bloc arms Gracias por ver el video